En torno a Moloch, también llamado Molech, se ha tejido una leyenda impresionante que ha servido en la actualidad no sólo para contar historias de terror sobre los paganos de la antigüedad, sino también para construir teorías ligadas a eventos del presente. ¿Quién o qué era Moloch? ¿Es una historia real? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En el año 2019, fue colocada una impresionante estatua de metal que representaba a Moloch o Molech en la entrada del Coliseo Romano. Por esta razón, diversos sectores conservadores acusaron al Papa y al Vaticano de colocar la estatua y, por tanto, de profanar la memoria de miles de mártires que perdieron la vida en el Coliseo. También, a raíz de eso, muchos de ellos alegaron que tal profanación demostraba la asociación entre el Vaticano y los círculos de poder que buscan destruir la familia y reducir la población mundial. El problema de esa acusación es que se basa en datos falsos. En primer lugar, el Coliseo Romano no le pertenece al Vaticano, sino al Estado Italiano. El Papa no puede decidir qué se coloca ahí o qué no, y si la Iglesia Católica quiere utilizarlo, tiene que pedir permiso como cualquier otra institución. En segundo lugar, la estatua de Moloch, que aparecía en la entrada del Coliseo, era parte de una exhibición patrocinada por el Ministerio de Cultura Italiano sobre la cultura fenicia. La estatua era solo una muestra de lo que pudo ser parte de la antigua ciudad fenicia de Cartago, aunque se aclaraba que mucho de lo que se decía sobre Moloch posiblemente no era cierto. Esta situación nos ilustra lo peligroso que es dejarse envolver por acusaciones temerarias sin antes haber investigado un poco sobre lo sucedido. Tradicionalmente, se ha dicho que Moloch, también llamado Molech, era una antigua deidad cananea. También, tradicionalmente, se le ha asociado con el dios Baal, con Belzebú y con otros dioses paganos de la antigüedad, y hasta fue incluido como príncipe demonio, tanto en la demonología cristiana como en la desierta línea ocultista. Esta tradición ha afirmado que los antiguos paganos erigían estatuas de bronce, con cabeza de toro y cuerpo de humano, en cuyo interior encendían un fuego, al cual arrojaban niños y bebés en un acto ritual. Tan popular ha sido esta imagen que, desde tiempos antiguos hasta la actualidad, diversos autores han pintado el supuesto ritual con detalles terribles y macabros. Por ejemplo, así lo describió John Milton en su poema El paraíso perdido del siglo XVII, así lo dibujaron artistas gráficos de los siglos XVIII y XIX, y así fue representado en la película Cabiria de 1914, que fue la imagen que se fijó como la más popular de este supuesto dios antiguo. Y también así lo pintan quienes lo ligan a la élite global y a ciertas actividades criminales. Sin embargo, ¿hasta qué punto debemos dar crédito a estos macabros relatos repetidos a lo largo de la historia? Y más aún, ¿por qué es importante discutirlo? De la misma manera en que las personas inventan o repiten cuentos sobre la estatua del Coliseo Romano, de esa misma manera también han hablado de Moloch y su historia. ¿Qué era realmente Moloch? Ciertamente no era ni es Baphomet. La historia de Baphomet, que ya comenté en un programa anterior, es muy distinta a la de Moloch o Molech, y no tiene nada que ver el uno con el otro. Más aún, Moloch no es lo mismo que Baal, tampoco es lo mismo que Balzebú o Belzebú, ni que Marduk. Tampoco Moloch tiene ninguna relación con los búhos o las lechuzas. Que los Illuminati usen estos animales como un símbolo es una historia aparte. Este tipo de asociaciones entre Moloch y estos animales solo ha servido para que haya odio y violencia contra ellos sin ninguna justificación. Es más, la imagen de una estatua de bronce con cabeza de toro proviene de la imaginación de un autor judío de la Edad Media que se pudo haber basado en alguna tradición sobre ídolos paganos, pero que no tiene ningún sustento histórico. Esta imagen medieval es la que ha servido para que otros representen a Moloch, incluyendo los que hicieron la película Cabiria de 1914. Antes de hablar del verdadero origen de Moloch, es importante tener en cuenta que los sacrificios humanos eran parte de la vida cultural y religiosa de los pueblos antiguos en todo el mundo. Desde nuestro punto de vista, era una práctica cruel y bárbara, pero en la mentalidad de los antiguos era un evento perfectamente regulado y motivado que no se llevaba a cabo porque sí. Los mismos israelitas de la antigüedad practicaban este tipo de ceremonias y no me refiero a los que se alejaron de su dios y prefirieron otros dioses, sino de los más afectos a Yahweh. Un ejemplo de ello lo vemos en la Biblia, en el libro de jueces, donde se cuenta como el juez Jephtap o Jephtap, necesitando la ayuda de Yahweh para poder ganar sobre los Amonitas, otro pueblo, le prometió a Yahweh sacrificar en su nombre al primer ser vivo que saliera a recibirlo cuando él regresara. Sucedió que ese ser fue su única hija. Entonces Jephtap cumplió su voto e inmoló a su hija en nombre de Yahweh. Este pasaje demuestra que para los israelitas la noción de sacrificar a los niños en honor de su dios era tan natural como posible. Moloch o Molech Es una palabra que se reconstruyó a partir del hebreo MLK que aparece en diversos textos bíblicos y que se ha relacionado con una inscripción fenicia similar. En el antiguo hebreo no existían los signos bucálicos, por lo que desde tiempos antiguos los mismos comentadores de la Biblia han tenido que establecer qué significaba según qué contexto. Melek significa o es la palabra hebrea para rey o acto de gobernar, pero Molk, Moloch o Molech más que referirse a un rey o a un dios rey se refiere a una actividad, la del sacrificio e incluso es posible que Molech signifique los sacrificados. Entonces, lo más probable es que cuando los profetas hablaban de Moloch o Molech se estaban refiriendo a un sacrificio, no a un dios en particular. De hecho, no hay vestigios arqueológicos ni históricos sobre un supuesto culto a un dios Moloch o Molech lo que refuerza la idea de que éste no existió como tal. Además, hay que tomar en cuenta que la palabra bíblica Baal no solamente podía referirse al dios Baal, sino también a los nobles que eran sacrificados en el ritual Molk, por lo que las palabras bíblicas Moloch Baal podían significar el sacrificio de los nobles y no un dios en particular. No hay manera de determinar con seguridad cómo era ese ritual. Hay que recordar que no quedan textos fenicios o cananeos que nos indiquen cómo eran esos rituales especiales. El único texto fenicio que queda, que lo menciona, no lo describe y ni siquiera está en su lengua original, sino que es una traducción griega posterior. En cambio, tanto los profetas de la Biblia como los historiadores griegos y romanos tenían todas las posibilidades de aumentar el drama en todo lo que contaban por diversas razones. Una de ellas era el estilo literario de entonces. Muchos historiadores griegos y romanos se caracterizaban por recoger historias verdaderas pero también rumores y leyendas como si fueran reales solo porque eran dramáticos e interesantes. Y el objetivo de los profetas de la Biblia era infundir temor y reverencia entre la gente por eso utilizaban un lenguaje poético tremendo y dramático. Otra razón para leer estos textos con mucho cuidado es que los autores hablaban de sus enemigos. Los fenicios o cananeos eran los rivales de los hebreos por un lado y de los griegos y romanos por el otro. En tiempos antiguos en la región de Palestina había varios dioses rivales y para los profetas israelitas era muy importante que los israelitas no prefirieran a otros dioses más populares como los dioses cananeos Baal o Anat y que se mantuvieran del lado de Yahvé. Esto explica por qué había mandatos estrictos contra sus cultos y descripciones macabras de sus rituales. Lo mismo se puede decir de los autores griegos y romanos que adornaron las leyendas con el fin de agrandar la mala fama de los fenicios. Otra razón más para tener cuidado con estos textos es el contexto histórico y político además de los problemas de traducción de las palabras Mork y Moloch tal como lo expliqué antes. Un ejemplo lo tenemos con el profeta Jeremías. Jeremías vivió en tiempos del rey Josías el cual emprendió una gran reforma según la cual destruyó no solamente los templos y estatuas dedicados a dioses extranjeros sino también todos los templos rurales dedicados a Yahvé y centralizó todos los rituales en el templo de Jerusalén. Entonces cuando Jeremías habla en contra de los sacrificios que se realizaban en el valle de Inón hay que recordar lo que les dije sobre el más probable significado de las palabras Mork y Moloch. Muy posiblemente Jeremías estaba criticando esos sacrificios no porque eran para un dios extranjero sino porque aunque eran en honor a Yahvé estaban siendo realizados lejos de la supervisión de los sacerdotes del templo de Jerusalén y por eso debían ser abolidos. Es importante recordar que la Biblia no es una prueba documental infalible de acontecimientos históricos. Sus textos fueron escritos y reunidos con el propósito político y religioso de unificar a un pueblo específico en torno a un mismo culto y a un mismo dios. Además la acusación de que un grupo enemigo hace rituales sangrientos con niños e incluso se los come suele repetirse a lo largo de la historia como un recurso propagandístico. Por ejemplo los romanos aseguraban que los cristianos adoraban la cabeza de un burro y que se comían a los niños que le ofrecían en sacrificio. Los cristianos luego dijeron lo mismo de los judíos de los paganos y más tarde de los herejes y de las brujas. Y hoy se dice lo mismo de la élite y que conste que no estoy defendiendo a la élite. Pero en ninguno de los casos ha habido pruebas de semejantes crímenes. Por supuesto que en todas las sociedades se han presentado crímenes y prácticas que atentan contra los niños. Sin embargo la capacidad del ser humano para inventar y magnificar historias es enorme. Lo que se ha dicho popularmente sobre Moloch tiene poco de cierto y menos de comprobado pero se ha agrandado y agrandado conforme más personas repiten las viejas leyendas. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.